Aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y los que omiten son calamidades. Libertad a los presos políticos, restitución de la identidad de los nietos y nietas, juicio y castigo a todos los que nos idan, pasta de represión al pueblo, pasta de miseria planificada, 30.000, todos bien fuerte y nos ponemos de pie para cerrar este nuevo encuentro, esto no es un acto, es un encuentro con gente que tiene memoria y que no la van a borrar, vamos a gritar como siempre recordando a nuestros queridos 30.000, 30.000 detenidos desaparecidos, 30.000 detenidos desaparecidos, 30.000 detenidos desaparecidos, ahora, y siempre, ahora, y siempre, ahora, y siempre, gracias, gracias compañeros. ¡A volver, a volver! ¡Vamos a volver! ¡Vamos! ¡Vamos a volver! ¡Vamos! 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 Vamos a volver, a volver, a volver, vamos a volver, vamos a volver.